Hoy estamos con Anu y con Susana, que son cuidadoras de sonidos. Las dos tienen sus trabajos independientes, pero trabajan juntas en este proyecto, que a mí me gusta por lo que tiene el texto de Toro, que nos han dado, es precioso. Tiene ese tiempo de la escucha, que es un tiempo que a todas nos gustaría recuperar, yo creo, de la escucha y también de la elaboración. A mí me gusta mucho lo que decís siempre de el mapa, que es aparentemente una cosa tan exacta, pero luego la ficción y también la escucha para construir otras cosas que sean mejores que las que tenemos. Eso también me parece muy bonito. Pero nada, muchísimas gracias a las dos por estar aquí y por haber venido y a todos, y yo creo que empezamos. Ahora sí. ¿Ahora sí se me oye? Sí, vale. Bueno, pues, voy a empezar. Y, bueno, nunca y yo trabajamos juntas, pero venimos de mundos musicales muy diferentes y enseguida voy a comprobar que he pasado muchos años de mi vida en un conservatorio. Y entonces quería contar un ejemplo de qué es lo que pasa con la escucha y la música. En los lugares donde se suele estudiar académicamente la música, cuando se estudian obras concretas, se tiene... ¿se me oye? ¿Sí? Yo es que me oigo rara y no sé. Vale. Bueno, no importa, yo no necesito irme. Es que era... Si vosotros me oí, perfecto. Bueno, pues, se suele trabajar la música como esas obras que ya están cerradas, que están construidas con sonidos que se ordenan de una manera determinada o de otra. Entonces, todos hemos escuchado hablar de la forma sonata. No había entrada a describirla, ¿no? Pero todos tenemos la idea de que una sonata es una cosa así como muy clásica, con una forma muy concreta, una cosa ahí que está muy establecida. Y entonces, a mí me sucedió una cosa muy... O sea, que para mí fue muy importante cuando estaba estudiando en el conservatorio. Y fue cuando me pasaba un libro de un musicólogo que se llama Charles Rosen, que se llama El estilo clásico. Y en ese libro, que es un tocho así de gordo, que está dedicado a Haydn, Mozart y Beethoven, ese señor demuestra que Haydn, Mozart y Beethoven, que escribieron 300 sonatas y son como los maestros de la sonata y que todo el mundo los tiene como referencia de cómo hay que escribir una sonata, nunca escribieron una forma sonata. En su cabeza no había un esquema que decía la forma sonata se tiene que hacer de esta manera. Tiene que haber un tema tal, un tema cual, un desarrollo y luego se concluye. Y entonces iba mostrando cómo estos compositores estaban componiendo según la expectativa de quienes les escuchaban, porque eran las suyas propias, según su hábito de escucha, según cómo se esperaba que se generase tensión y cómo esa tensión se resolviera. Y entonces, bueno, eso a mí me removió bastante. En este juego de lo idéntico, la variación, de qué esperas que cambies, de que haya siempre algo de sorpresa porque si no sería súper aburrido. Y sobre todo está el tema de la memoria. Esas formas grandes están jugando siempre con la memoria de quien escucha. De que es capaz de recordar, aunque sea a grandes rasgos. Y es como funciona. ¿Qué es lo que pasa con la música y el arte sonora en el siglo XX? Esa cuestión de la percepción la colocan en el primer plano. Nosotros la teníamos ahí como olvidada y de golpe un montón de prácticas musicales y sonoras que se dedican a señalar que lo importante justo es la percepción. Que lo importante está en cómo percibimos, en cómo escuchamos. Que la cuestión, justamente, es la cuestión de la escucha. Y entonces, en el siglo XX, nos encontramos con diferentes compositores que apelan directamente a que hay que escuchar compositores como John Cage o Vivino, ¿no?, que eran tan distintos, compositores tan diferentes, pero están continuamente ahí. Lo importante es escuchar lo que suena. Tenemos la escucha profunda de Paulino Oliveros, que ya plantea expandir la escucha como un proceso que nos lleve a descubrir nuevos mundos, nuevas dimensiones de la conciencia, que nos lleve a atender lo más posible para desarrollarnos como una manera de meditación. O tenemos la escucha reducida de la música concreta, que es la apuesta por escuchar lo que suena sin atender a cuál es la causa del sonido o del sentido que se le quiera dar. Está también la gran apuesta de la ecología acústica. O sea, todo el rato, si nos vamos acercando a prácticas sonoras y musicales, la palabra que más repiten, la que más se repite, es la de escuchar, con diferentes matices. ¿Qué pasa con la escucha? Pues, para nosotras y para mí, la escucha es lo más potente porque justo es la zona de contacto. Es justo en donde se cruza lo propio con lo ajeno. Es una zona de riesgo. Es casi táctil. Se da la fricción, se da el roce, el encuentro, se da el placer y también se puede dar el dolor, también el aburrimiento. La escucha nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad y también a nuestra capacidad de alterarnos, de alterarnos al encontrarnos con lo otro y también con lo propio, porque al escuchar van saliendo a relucir nuestros hábitos, nuestros prejuicios. ¿Qué esperamos cuando estamos escuchando algo? Incluso, ¿qué recordamos? Porque no es una acción. Requiere atención, requiere un esfuerzo. Es por esto que están continuamente todos estos compositores, artistas sonoros, reclamando la escucha. Porque hay que esforzarse. No es dejarse y tal. Hay que atender, hay que mantener una tensión que nos implica como cuerpos sociales y disciplinados que somos. Y aquí viene lo del cuerpo. Porque a la hora de pensar cómo contar todo esto, esto se puede contar de muchísimas maneras y se puede contar haciendo como una historia de todas las prácticas sonoras o las prácticas sonoras así más relevantes que ha habido del siglo XX hasta ahora, pues al ir pensando, planteando posibles preguntas, posibles problemas, ejemplos que no quería dejar de pasar, pues surgió el tema del cuerpo. ¿Cómo lo corporal está en juego en la propia escucha? O sea, el cuerpo es algo que de las prácticas sonoras o musicales no se suele tener muy presente, a no ser que sea algo, no sea una práctica performativa, una performance o algo así. Entonces, este corporal viene porque en realidad estos vulnerables que se encuentran en la escucha son cuerpos. somos cuerpos el que escucha, el que recibe la otra edad que vibra y también son otros cuerpos los que están haciendo posible que algo suene. Es una actividad compartida por diferentes cuerpos. Y entonces ahí surgió una pregunta que parecía interesante para ir trazando un hilo por diferentes prácticas sonoras y musicales que todas no se pueden contar. Entonces hay que buscarse como una excusa o una razón que nos dé para seguir esta historia. A plantear también la cuestión del cuerpo, ¿sale? Todas esas disciplinas corporales que tenemos aprendidas y que realizamos cuando vamos a escuchar un concierto, cuando vamos a escuchar algo en casa, cuando nos ponemos los auriculares. O sea, ¿qué hacemos o qué esperamos que hagan los cuerpos que están participando de una acción sonora, de una acción musical? Y bueno, esto lo he dividido en tres partes. Siguiendo los roles tradicionales de los cuerpos que se suponen que participan en un concierto. Entonces estarían los cuerpos que ejecutan la música, los cuerpos de quienes crean la música y los cuerpos de quienes escuchan la música. Y vamos a empezar con la voz. No os asustéis, son un montón de ejemplos, pero algunos son sólo para mostrarlos por si luego queréis copiarlo y verlo tranquilamente en casa. Entonces, la voz... O sea, que la voz pasa una cosa muy curiosa en el mundo de la música, porque claro, la voz es el instrumento encarnado, es el propio cuerpo el que canta. Pero, en la práctica musical, si pensamos en la ópera, la impresión que se tiene es que se busca como su desmaterialización, esa perfección que se busca a la hora de cantar, que hace que la carne se desvanezca. Lo que queda de las figuras de la ópera pues son esos grandes virtuosos que lo admiramos, esos grandes mitos de la historia de la ópera, pero su voz, su voz es algo como angelical, es algo que está fuera de este mundo. ¿Y qué pasa en el siglo XX? Pues pasa que se empieza a... a hacer cosas con la voz que de golpe me retuena... ¡Que se me retuena! ¡Que se me retuena! ¡Que se me retuena! ¡Que se me retuena! Que hay muchas sonidas, muchas posibilidades que explorar a través de una voz que es una voz encarnada. Esta es una pieza del sonadorio cantada por la canción que se llama Se puede que aprender, que es de 1965 y hace una exploración de cuántas cosas se puede hacer con la voz. Pero son muchos recursos sonores que en principio escaparían a lo que es hacer música. Luego, otro ejercicio es este donde le dismo es una perfora y en este caso la mirada lo que va cantando con los textos de lo que sería la vida de la mujer en su diferente edad. ¡Suscríbete al canal! Entonces, ya son gestos como de la cotidianidad, ya está escapando de esa cosa que decía como angelical, de esa cosa de la ópera y que está fuera de este mundo. Pero, bueno, si hay unos campeones en lo que es el hacer el cuerpo presente cuando se está interpretando algo, pues estos son fluxos. Cuando vamos a un concierto, o sea, un concierto no tiene que ser solo un concierto clásico, pero hay que tener un poco presente que fluxos está pensando en eso, en lo que es un concierto clásico. Nosotros esperamos de quienes interpretan la música que realicen determinados gestos, que traten de determinadas maneras el instrumento que tienen delante. Hay toda una ritualidad en el acto del concepto. Una obra como 4 minutos y 33 segundos de John Cate, normalmente se piensa desde lo que es el primer silencio en el primer plano. Pero si vas a una representación de esa pieza, algo que llama mucho la atención es que se hace muy evidente cuál es la gestualidad del instrumentista que la plantea. Porque 4 minutos, 33 segundos, además tiene tres movimientos. ¿Y qué es lo que hace el instrumentista? Si es pianista, sale, se sienta, coloca la partitura, levanta la tapa, se prepara y se queda sin hacer nada durante el tiempo. Acaba el movimiento y hace toda la gestualidad al cabo del primer movimiento. Muy bien, segundo movimiento, así hasta que termina. Entonces también se pone muy en primer plano toda esa performancia que es una interpretación de un silencio en que no toques nada. Luego un ejemplo más brudo es el de Nanjun Pei con el solo de violín. Nanjun Pei vea a violinista y su solo de violín consiste en destrozar un violín. Él sale, va ahí, sale al escenario, esperas que vaya a tocar el violín y lo que hace es destrozarlo. Estas son imágenes de la Universidad Luz, de Linares, de Linares, de Linares, de Linares, de Linares, de Linares. Y ahora paso a la que es la de Linares, de Linares, de Linares, de Linares. La partitura de Linares, de Linares, de Linares, de Linares, de Linares, de Linares, de Linares. La partitura de la Montaigado lo único que dice es trajo una línea recta y subela. Esa instrucción puede servir para dibujar las partituras gráficas que también realiza John Koei y toda esta gente. Y luego intentar interpretar lo que es la línea que sugiera. En el caso de Nan Junpei, lo que hace directamente es trazar la línea con su cabeza, metiendo la cabeza en un cubo con tinta y tomate. La traza y él entiende que así la está haciendo literalmente la composición de la Montella. Nan Junpei pone mucho el cuerpo en primer plano en sus acciones. Por ejemplo, otras así como muy evidentes, el Sinfonía número 5. Una parte de esa Sinfonía número 5 pide que se toque el piano con un pene erecto. O sea, no puede ser más explícito. O la vapebra Sextronique, que la realiza con la chelista Charlotte Buhlmann. Y bueno, ella está en Toplet y la primera vez que la realizan en el Carnegie Hall, pues los termina deteniendo por exhibicionismo y tal. O sea, él le gusta jugar con qué puede hacer el cuerpo de quien está interpretando la música, llevándolo a límites muy explícitos. Todo esto además está muy relacionado con la idea que tiene un fluxo de que vía y arte, ¿no? Se están todo el dato entrecruzando. Y lo dice de una manera muy deuda Esther Ferrer, ¿no? Si la música es tiempo, todo lo que se puede hacer durante un tiempo es musical. Y entonces, Esther Ferrer dice que lo que ella hace es música de gestos. Esther Ferrer, Zag, Fluxus, podemos entender que todos ellos están realizando música de gestos de manera muy diferente. Pero lo que ocurre en determinado tiempo, que se marque, todo eso, aunque no parezca musical, lo es para ellos. A la vez que Fluxus está explorando, y todos estos artistas están explorando toda esa gestualidad, todo eso corporal... Se me han colado aquí unas, lo siento, estaban antes. A la vez, se plantea otra cuestión muy interesante con la música akumática. La música akumática es aquella, la definición literal es aquella que tú no sabes cuál es el origen, la causa de eso que está sonando. Y cuando empiezan los conciertos de música akumática, se da el gran problema de que quien va se siente muy incómodo porque no hay nadie interpretando la música. Porque estamos acostumbrados a que vas a un auditorio y hay alguien a quien miras, porque tiene esa cosa también como de acrobacia, ¿no? De mirar lo que hace, lo que es capaz de hacer con el instrumento y tal. Y de hoy te encuentras un montón de altavoces. Para los propios músicos que están implicados en la creación de estas obras resulta bastante problemático porque como que parece que hay poca empatía. Ahora ya nosotros, con el paso del tiempo, estamos más acostumbrados. Pero se inventaron y pensaron un montón de maneras de hacer como atractivo ese escenario para quien está escuchando. Porque la vista también es muy importante cuando se escucha. O sea, no es independiente, es cierto que podemos llegar, cerrar los ojos y olvidarnos de todo lo demás. Pero no se escucha igual un altavoz que alguien que te está cantando delante. La sensación es distinta. La ausencia del cuerpo vivo también afecta. Entonces ellos pensaron distintas cosas. Hay imágenes que no lo he encontrado más grandes. Es que el chafé con un montón de altavoces que dan rí, que busca otra disposición. Este es la Cusmonium. Son una orquesta de altavoces. Este es François Bell. Son altavoces además que pueden resultar así como atractivos, de ver. Y entonces con ellos lo que sucede es que de golpe se ponen en evidencia que sí que nos importa que haya un cuerpo que está tocando. O sea, este doctoresismo, esta acrobacia, que nos llama la atención cuando vas a un concierto, tiene mucho que ver con la disciplina corporal que recibe el instrumentista. O sea, son muchísimos años en un conservatorio que te dicen cómo tienes que relacionarte con tu instrumento, cómo tienes que actuar delante de un público, en un escenario. Y entonces, cada vez que esto cambia un poco, siempre resulta un tanto perturbador. Aunque sea poquísimo. Tan poquísimo como... Oh, esto tenía que haberlo acercado. Como... Como... O sea, ese primer momento así con Chela, o sea, dije... O sea, se siente como una agresión. O sea, se siente como una agresión. Pero claro, esto al lado de lo que hemos visto antes, que se me ha colado por aquí, no es nada. Esto son imágenes de Sarajero 3 Fluxus Piano, de Foster. Foster, que también participó en Fluxus, tiene bastante fijación con el piano. Le encanta explorar, porque en este caso no se trata de destruir. O sea, el objetivo de hacerle estas cosas al piano no es cargarse el piano. No es decir, odiamos la institución musical, acabemos con los pianos y quememos lo es. Si un piano es un instrumento musical, vamos a buscar todas las posibilidades de que suene ese instrumento. Ya puede ser tocando las teclas, aporreándolo, cortándolo con una sierra o quemándolo. O sea, todo eso es posible. ¿Vale? Y... Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta eso. Que es... No es una destrucción de por sí. Es una exploración. Y... Voy a mostrar esta pieza, que es muy divertida. Bueno, pero vamos a pasar a cuando empiece a subir gente al escenario. A mí está dando la incerturabilidad del intérprete cuando está tocando. Como veis, se mantiene al escenario colocando a pesar de lo que sucede. A suelo, a suelo, a suelo. Como decimos el sonido de esos otros cuerpos que están ahí amatillando y pintando el piano. A mí no me gusta también copiarle a los rúos porque tiene la truta de cara en la risa. Yo no me lo sonido. Y creo que ahora haces esto que haya que ser súper serio, manteniendo la disciplina corporal que tenemos aprendida. Y como hay que estar en el silencio. Entonces, la vemos súper serio. Pero... Escuchando el agilazo. Escuchando el agilazo. Escuchando el agilazo. Eso pasa también mucho cuando... No sé. Cuando ahora se interpreta a 4 metros 33 segundos de John Cage, ¿no? Que es... Que ya no tiene gracia. Porque se pone todo el mundo tan serio. Que todo el mundo sabe de qué va la historia. Que ya es como... Esto ya... No... No mola. Luego también... Esta... Esta pieza... De Machuna. A mí me recuerda mucho... A... A vejación de Satí. Satí escribe en 1893... Una pieza que se llama vejaciones. Para hacer con piano. Son muy pocas notas. Lo que sucede aquí. Que se repiten todo el rato. Tantas veces se repiten. 840 veces. Que suele durar entre 18 y 19 horas. Casi nada. Y a mí me han contado... No he podido verificarlo. Pero a mí me han contado que cuando esa pieza... Se hace por primera vez en Madrid. Dentro de los ciclos Alea. Alguien del público, desesperado, en un público. Sube al escenario y cerró la tapa. Al pianista. Para que no siguiera. Y a mí esa pieza me lo recuerda todo el rato. Le clavarán al final algo en la mano, ¿no? Pero bueno, era también cuando... Todavía se reaccionaba a algo que... Que en cierto modo también nos está interpelando a que reaccionemos. Que lo que está buscando es que escuchemos de otro modo. Y nos relacionemos de otra manera con aquello que está sonando. No. He traído también este ejemplo de un compositor, Thirmey Haub. Al que también me gusta sabotear mucho a los instrumentistas. Esto ya es música clásica contemporánea, podemos decir. Pero él lo que quiere es fastidiar a quien interpreta escribiendo música que es imposible de tocar. Se puede tocar, pero no se puede tocar completamente. No sabe la frustración tan enorme que eso es para alguien que ha estado toda su vida trabajando diez horas diarias en conseguir reproducir cada una de las notas que está escrita en una partitura. Que llegue este señor, te haga una partitura y diga, ah, te fastidia porque esto no lo vas a poder tocar jamás. Y es más, quiero que pase eso para que cada vez que la interprete suene de manera distinta. Y además te tienes que enfrentar a que tienes un cuerpo limitado. Entonces, bueno. Lo que me pasa es que la disciplina musical le ha ganado a Feynman y ahora sí hay músicos que se toca esto, cosa que a él le frustra y está trabajando con programas de ordenador para conseguir que no lo puedan tocar. Entonces está ahí en esa lucha permanente. Luego, no todos los compositores son así, no sé qué palabra utilizar, maltratadores. Algo interesante que había sucedido antes pero que se acentúa mucho durante la segunda mitad del siglo XX es la colaboración entre compositor e instrumentista. Voy a poner, solo muy breve, ya es Callas Ariasho, es una compositora finlandesa maravillosa. No, mítense vos, ya, mítense vos. Pues ahí ya está. Primera gestura en común, llega una partitura y está con el violoncelista y están ahí juntos esperando si lo que ella ha puesto se puede o no se puede hacer. Porque ella cambia. Hay un trabajo ahí, un teléfono, un teléfono de colaboración. Y escucha mucho porque lo importante aquí sería el tema de que se escucha. Yo sé de reagir por todo de suite, donner el máximo. Si hay algo que hay en la clipe, podemos hacer aún mejor. Yo sé de imaginar eso porque no es... Y otro ejemplo... Este es el... En el estudio laboratorio de Prager. Ese es el guillenino, que tengo la emoción por el que me dedica a la tosidosteral. Entonces a mí se ríe cuando lo ve. Porque si no sale, me siento... Y entonces... La manera que tiene de trabajar... O sea, no se sienta antes y se pone a pensar qué es lo que querría que sonase o cómo hacerlo. Sino que se va al estudio, entonces allí está, bueno, cantante, flautista, violista, lo que sea con quien va a trabajar y también los ingenieros de sonido. Y están todos al mismo nivel. Se trata de explorar posibilidades sonoras. Y a partir de ahí se va creando, a través de una escucha compartida, que lo que busca, iba a decir algo así como muy... Clásico político es cuestionar las relaciones de producción, tal cual. O sea, ya esto no puede ser más explícitamente político. Trabajar de otro modo, relacionarse de otra manera los cuerpos que participan en una acción sonora, musical, para cambiar relaciones de producción. También lo que sucede aquí, y ya estamos pasando al siguiente tipo de cuerpos, que son los cuerpos que componen o crean. Lo que ocurre es que también se cuestiona la figura del compositor genial, ¿no? Esa que tenemos heredada, sobre todo, del romanticismo. Esa idea de que, o sea, como que los compositores están en otro mundo, escuchan otras cosas, ¿no? Ellos tienen ahí algo que suena en su cabeza, lo plasman en las partituras, y magia. Y además, la partitura sería como la marca de esa idea perfecta de la obra, que estaría ahí como flotando en un mundo de obras perfectas, maravillosas, que los cuerpos terrenales nos esforzamos en intentar interpretar de la manera más fiel posible. Y bueno, os quería mostrar un vídeo muy interesante y divertido de Mauricio Cáez, compositor argentino, pero que ha habido principalmente en Alemania. Un vídeo que le dedica a Louis Vuitton, Beethoven. Y que juega a mostrar qué imaginario portamos con nosotros cuando escuchamos el nombre de Beethoven. John Cáez, como hace esas preguntas siempre tan maravillosas, pues pregunta si un sonido y un sonido es Beethoven. Utiliza la figura del Beethoven, el gran genio. ¿Qué puede ver cuando escuchamos una obra de Beethoven? ¿Estamos escuchando lo que suena o estamos escuchando todo eso que ya sabemos de Beethoven y que nos acompaña? Entonces este vídeo juega, por un lado, con las imágenes a mostrar qué es Beethoven en el mundo actual de 1969 y a escuchar lo que escucharía Beethoven de su obra según el grado de Sordera que tenía en ese momento. Al jugar con la música deformada también nos está mostrando que Beto vea un cuerpo frágil de un hombre sordo. que cortó las patas de su piano y las puso en el suelo para poder oírlas, las vibraciones. Así como... ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Tienes que escucharin verbalizarle. No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, a mí que no hay problemas de la música empezará! O sea, me acargo que el juego a que seamos Beethoven. Lo que vería Beethoven en 1979 de él mismo y lo que escucharíamos. Algo que sucede cuando nace la música electroacústica es que hay muchos compositores que se alegran muchísimo de ya no tener que depender de ningún instrumentista con el que tener que entablar conversación, discutir qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Que sea un cuerpo falible, que no interprete bien las obras que hemos compuesto y tal. Directamente uno puede desde el estudio, en aquel momento era un estudio, crear sus propios servidos, montarlo todo y nada más. Entonces, como que es una actividad muy individual y parece como muy cerebral eso, que no haya nadie, yo aquí tengo mi idea, la monto y tal. Esa cosa cerebral del compositor la corporaliza, podemos decir, de una manera muy gráfica, Alvin Lucier, con Music for Solo Performance. Esta pieza, lo que se escucha es la actividad de las ondas alfa producidas por el propio cerebro de Alvin Lucier. Se ponen como unos electrodos que los conectan a diferentes canales, que amplifican la señal que les lleva y lo que se escucha, que parece que no lo vamos a escuchar. A ver, a ver, a ver, a ver si por aquí arranca, sí. Bueno, es que ve todo el ceremonial, cuando le ponen los electrodos en la mano y tal. Y entonces lo que se escuchan son esas vibraciones amplificadas y su efecto sobre diferentes instrumentos de percusión que hay en la sala. Para provocar esas vibraciones amplificadas y su efecto sobre diferentes instrumentos de percusión que hay en la sala. En la sala, justamente lo más interesante es que lo que hay que hacer es no hacer nada, porque tiene que meditar, eso tiene que concentrar para no hacer nada. No pensar en nada, es la intención llevada al extremo. También se puede jugar pensando en qué es lo que puede hacer en el color de un compositor, ¿no? Como pensar en el huevo, en las abstracciones, en lo que estuviera. Directamente puedo poner a vibrar con unos instrumentos de percusión, haciendo nada. Y además de una manera bastante directa, ¿no? Hay ahí como unos circuitos que estén modificando, eso se amplifica. Y entonces llegamos al vídeo que mandé de John Cage. Porque esta nueva intención de Alvin Lucier, pues tiene un claro precedente, que además era su maestro, podemos decir, que es John Cage. John Cage, quien apuesta por escuchar sin intenciones, por crear música, todo eso así en un sentido súper amplio, sin que intervenga la subjetividad del compositor. Simplemente dejar que los sonidos suenen, desantropologizar los sonidos. Lo que decía antes también de los sonidos son sonidos o son Beethoven, cuando estamos escuchando una sinfonía de Beethoven. Y bueno, y él además reclamaba como un gran logro cuando pudo empezar a escuchar a Beethoven como quien escucha el Cencerro de una Vaca. Porque es como yo, he conseguido liberarme de toda esa carga, de la tradición, de la historia, y me permite escuchar cada sonido que suena. Y entonces llegamos aquí, como me imagino que lo habéis visto. Bueno, hola, 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 hola. No, 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 tenemos un... El que ya ha preguntado es un poco el que os ha aparecido este día. Si os ha... motivado. Si os ha... motivado. No me parece que reírse sea no entender algo, sino ya es un punto de conexión con lo que está haciendo este hombre. Y yo que conocía un poco, o sea, no me he suenado de primera Junqués y tal, pero no había tenido la experiencia directa del Waterwalk este, sí que me reía, pero también como con un guiño de algo de la que están leyendo, ¿no? Entonces se están metiendo, ¿no? Esa situación me pareció muy graciosa, pero también muy interesante. Hasta ahí. ¿Nadie más? Nadie le... no sé. Nadie se sentió en cobal en el video. ¿Me he saltado aquí en un poquito? No sé, que al principio cuando veía lo que estaba haciendo, pues creía que iba a hacer algo más como lo que estoy acostumbrada a ver ahora, por ejemplo, de hacer música con basura, pero que tienen ritmo. Y entonces al ver lo que no tenía ritmo es que como que me ha extrañado muchísimo. No sé. Bueno, a lo del ritmo te digo que, claro, Junqués lo del ritmo le daba igual, pero para él, porque el ritmo además sería imponer una intención al sonido. Pero en relación, por ejemplo, a este video, que eso sí lo hemos hablado nosotras, que a mí, por ejemplo, me resulta súper incómodo. Y cuando lo vi, o sea, me violentaba muchísimo el video. Porque, mira, yo conozco a Junqués hace un montón de tiempo, claro, si lo conoces a Junqués, seguramente entendería mejor lo de por qué, ¿qué hacía este hombre ahí en ese programa de la tele? O sea, es que claro, a mí es como, porque cuando este programa se emite, o sea, Junqués, reconocido en el mundo del arte, de la música, o sea, es una figura increíble. Y entonces va a este programa de la tele, y da, ¿hacer qué, no? O sea, a mí de verdad me encantaría preguntarle, o sea, me imagino que él diría, bueno, pues es otro sitio donde ir a alterar a la gente. Y además es que él se lo toma todo también, me imagino que además se reiría muchísimo, porque no le importaba nada que se rieran. O sea, para él, la risa y la música, que le gusta citar a Khan, ¿no? Porque Khan critica que la música y la risa son dos cosas que no tienen sentido, y entonces para Khan es como, cosas sin sentido, ¿esto qué es? Y Junqués dice, es maravilloso, justa la risa y la música, porque no tienen que tener ningún sentido. También dice que no hay que ir, que llorar. Claro. Bueno, eso también me ha parecido que es lo que, o lo que él venía a pensar, que al final la música tiene esa cosa trascendente, lo que tú has estado explicando, ¿no? Que todo está resituado para que tú, incluso, te metas en el posé, ¿qué sí? Y entonces a él, yo creo que le gustaría, yo me he imaginado como que él disfrutaba, viendo que la gente se reía. Sí. Cuando en el fondo el otro, el presentador es el que es, bueno, que suena realmente impertilente, porque es como que va preparando todo el rato. Sí, es chiste, ¿no? Para que sea una cosa que la gente vaya a recibir con una risa de burla. Sí. No tiene que ser, porque no tiene que ser bastante impertilente ese. Sí, bueno, como lo presenta es eso, como si estuviera presentando, no sé. Sí, está preparando la burla maliciosa, ¿no? Como ja, ja, mira el excéntrico este que viene aquí a hacer el indio. Sí. Abrir a toda clase de público es lo que hace, ¿no? Que yo veo ese paralelismo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí. Sí, sí. Bueno, pues, sí. Yo creo que creo que el presentador y el entorno es un instrumento más, es un instrumento más. No empieza cuando el señor dice, sino cuando él piensa que va a empezar el concierto y probablemente él, desde que entra al plató, está interpretando. Ya veis, es que este vídeo es maravilloso. A mí, o sea, mi vídeo, además, lo de que me incomodó, porque a mí me da para pensar sobre cómo me enfrentaría a este tipo de cosas, ¿no? Porque me lo tomo también muy en serio. A mí me lo pregunté y diría, pero ¿qué hace el loco, no? Vaya a salir ahí, que ese señor va a decir unas cosas, o sea, porque me resulta, la presentación que hace en él me resulta muy desagradable. Pero, claro, él, eso de debón, o sea, él no se molesta nada. De debón, ¿no? Es que es un trabajador de todos los amigos. Sí, claro. O sea, en esta edición de todos los amigos, si él entiende que él produce las distorsiones, no va a entender que existe. Claro. Y además es que es un altavoz, ese programa en concreto en ese momento es un altavoz grande y, bueno, y a él además le encanta jugar. O sea, es que le encanta jugar. No sé si. De hecho, nosotros vemos, estamos viendo desde que empieza a hablar el presentador. Luego, entonces, en cierto modo, históricamente la grabación del concierto es también el presentador, ¿no? Entonces, bueno, son sonidos. ¿Por qué va a discriminar un sonido que hace una bañera o una cafetera o una cosa que se cae al suelo de lo que dice un señor? Sonidos que cuando él está en escena empiezan el concierto. Sí, sí, sí. Podría ser, ¿no? Sí, es un recolector. Es un recolector de todo tipo de sonido. O sea, la composición empieza en el momento en que uno escucha. Uno o una escucha, sin más. Además, está también, creo que el programa este de televisión lo amplifica el mostrar que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Esa cosa que siempre se dice, ah, pero es que cualquiera podría hacer esto. Y yo, ¿qué dirá? Pues sí, claro. Si es que bien eso consiste. Cualquiera, porque cualquiera puede escuchar. Y entonces, la siguiente cuestión sería, claro, ¿qué ocurre con la figura del compositor cuando el compositor es alguien que simplemente escucha? ¿Qué sucede ahí, no? Cuando el compositor se plantea como, además, un cuerpo que vive en un mundo en concreto, que está en diferentes entornos, que está en un tiempo determinado en ese entorno y que no es ese ser que vive en un mundo ideal que se llama una música con mayúscula, ¿no? Entonces, lo cierto es que antes ya se escuchaba el entorno. O sea, ya se daba esa práctica de escuchar el entorno. Tenéis el texto, ¿no? De Zoro de Balden, que es el capítulo 4 que está entero dedicado a los sonidos. Y es solo un ejemplo. He elegido ese porque, bueno, Zoro es súper importante para John Cage y para muchísimos artistas, músicos estadounidenses y deja bastante huella en ellos. El texto es el final, el que os he pasado, porque es bastante largo. Está entero el libro en internet y, bueno, luego haré una edición muy chula que me la he dejado ahí, que es de Rata Naturai, que es muy bonita para quien quiera leérselo entero. Y, bueno, justo antes de ese momento así como más bucólico, ¿no?, del final, está un buen rato hablando del tren. Y, bueno, quería señalar lo del tren porque el tren es como un elemento clave en el arte sonoro. Los futuristas aclamarán el sonido del tren, no solo el de la guerra y los cañones. Es como, ¿no?, el nuevo mundo que llega. Una de las primeras piezas así más importantes que era música concreta es esta, el pieza FED, que hizo con máquinas de tren. Bueno, son grabaciones que yo he grabado a diferentes maníricas y yo he grabado bien en la manírica y hice esta pieza. Entonces hay que tener en cuenta que cuando grabaste la vida no se utilizaba ni siquiera la cinta magnética. Todo esto era en vinilo. O sea, que trabajaba en vinilo era la leche complicada. Pero gracias, lo grababan en vinilo, lo iban volviendo a escuchar, lo cambiaba todo en vinilo y cuando lo mostraban aparecía ese fueg con un montón de tocadescos y de vinilos de allí montando la cosa. ¿Vale? Esto era así que es como la nueva anécdota. No vamos a entrar en un nuevo tren, pero para que quede por ahí resonando. Porque el tren es un elemento que va atravesando la música durante el siglo XX. Lo que sí que es como clave es el poder registrar el sonido. Eso, o sea, cambia absolutamente la manera que tenemos de percibir y de crear música. Es un cambio radical. Se suele hablar de que nace el arte sonoro con los futuristas italianos, con el arte de rumori, de Rousseau y tal, pero los futuristas no podían grabar. O sea, Rousseau los intenta los intonos rumori para hacer rumori y tal, y la idea era utilizarlos como instrumentos de una orquesta. Y ellos lo que sí declaran es que hay que utilizar esos sonidos de ese nuevo mundo en el que estamos viviendo. Y lo hacen además despreciando que la música anterior, como bueno, la música anterior estaba en otro planeta, ¿no? Estaba, solo escuchaba sonidos como idílicos y tal. Y la verdad es que el mundo del ruido llega bastante tarde al mundo de la música y del arte sonoro, teniendo en cuenta de cuando empiezas a haber cosas muy ruidosas. Y de que empieza toda la revolución industrial, se tarda bastante en que el ruido entre en la música. Si pensamos así en la historia de la música y tal, pues claro, uno piensa qué obras, qué compositores se han preocupado en recoger, sin poder grabar, sino en lo que era con la interpretación de instrumentos y reflejando la partitura, los entornos. Entonces pensamos, bueno, pues en las estaciones, ¿no? De Vivaldi, la pastoral de Beethoven, toda la música programática, y así tiene siempre como un carácter más de naturaleza. Pero lo urbano, lo cierto es que lo urbano sí que ha estado presente. Y, por ejemplo, ha estado muy presente en el Renacimiento. Y, por ejemplo, aquí rescato una breve pieza. O sea, que el estereo del Renacimiento está recibiendo los gritos de los vendedores, de los vendedores, de los vendedores, de Londres. O sea, cada vez todo lo diga así como a mí no me hubo que editar, pero son los gritos que además en Londres me había bastante movido con el tema de los vendedores, de los vendedores, de los vendedores, de los vendedores. Ahora ya este tipo de gritos los podemos grabar. Y, bueno, esta es una pieza maravillosa de Félix Blumen, que es un artista sonoro francés que vive en Ciudad de México. Y, bueno, esta es una pieza maravillosa de Félix Blumen, que es un artista sonoro francés que vive en Ciudad de México. Y, bueno, esta es una pieza maravillosa de Félix Blumen, que es un artista sonoro francés que vive en Ciudad de México. Y, bueno, desde que antes se escuchaba lo urbano, pues otro de los grandes referentes para los compositores estadounidenses, Charles Ive. Tiene esta pieza que recoge lo que sería el sonido de Central Park por la noche. Y, bueno, desde el sonido del parque así tranquilo, a cuando se cuelan la música y gritos que vienen del casino, de gente que pasa por allí, pasa que todo eso lo hace como una orquesta. Porque todavía entonces, me imagino que me hubiera encantado poder estar grabando, porque todo lo que compone son siempre cosas como muy de la calle, de superposiciones, de encuentro de diferentes grupos. Como muy de, me siento, escucho y luego me decía que lo reflejaba en partículas para orquesta. O sea, toda esta cacofonía es porque se supone que uno se oye en Central Park por la noche, porque pasan muchísimas cosas allí. ¿Vale? Es un... va desde lo que él ha escuchado cuando ha estado allí. Sólo que, bueno, lo refleja con las herramientas que él tiene. Alguien que se toma literalmente lo de los ruidos que reclaman los futuristas y lo hace además de una forma como más... O sea, como más te va a lo que los futuristas dicen y no lo que hacen, en referencia a lo sonoro, que es directamente utilizar el sonido de cañuelas, locomotoras y sirenas de los barcos en el puerto. Así lo vamos. Esta... empieza en el mundo de los ruidos. Entonces pone a toda la ciudad a su disposición para que, para interpretarla. Pues bueno, esto tampoco es grabación. Claro, sí, pues ahora estamos echando grabación, pero nos interpretaba medio una grabación, nos interpretación, un chico, un ruido, con todos los elementos, también. O sea, voy rápido porque se me da el tiempo. Lo que ya ha sido grabación, y es un antecedente de la grabación en cinta magnética, es Bojende de Walter Rudman, que lo que hace es que graba sonido directamente sobre lo que sea la película, o sea, la película del film. O sea, directamente ahí, utiliza lo que es el ruido que se utilizaba para grabar películas, pues para grabar sonidos. Cosa que entonces, pues no se hacía, y me permite hacer una pieza de 11 minutos, y se hace más corta. Y me permite hacer una pieza de 11 minutos, y me permite hacer una pieza de 11 minutos. Y, bueno, por supuesto, está también la escucha de la naturaleza. La posibilidad de grabar ha permitido que quien escucha, y en este sentido estábamos hablando de quien crea la obra, en el ruido que escucha. Si tú estás atenta en un paseo por el bosque, pues eso ya, te diría que eso ya estás componiendo, porque estás escuchando. Todo eso, todo eso que estás percibiendo. La grabación, lo que ha permitido, y que últimamente está ahí en todo el libro, es el poder archivar sonidos. No solo para catalogarlos, sino también lo que se consideran que peligran, que pueden desaparecer. Este es un enlace que os quería mostrar, de la British Library. Y entonces entráis aquí y flipáis de la cantidad de sonidos que tienen, porque entras y los tienen así catalogados, sonidos y naturaleza, sonidos y sociedad. Entonces ahora mismo hay muchísima, muchísima, muchísima gente que está grabando. Grabando porque está escuchando qué sucede a su alrededor y también grabando con un sentido ecológico. Demostrar lo que se puede perder e incluso guardar lo que está a punto de desaparecer. Ahora mismo hay muchísimas grabaciones de pájaros y, bueno, los pájaros están súper amenazados y hay pájaros que están grabados que, pues ya no los podemos escuchar. Claro, esto no es solo tampoco grabación pura y dura, que lo hay, grabas, tienes el corte y tal, sino que a partir de ahí puedes construir un paisaje sonoro. Esta es una pieza de una profesora, que es cerca, que así mismo se define como recicladora. Ella realiza muchísimos paseos y luego... Y como me voy a toda leche, esto que he pasado, esto de escuchar no solo sucede con el entorno, sino que también uno puede escuchar obras del pasado de otra manera. Entonces hay una pieza, una escultura sonora bellísima, de Jan Escardi, una artista sonora canadiense, que está inspirada directamente en una composición de Thomas Thalys, que aquí veis un coro enorme, una composición para 40 voces. Pero bueno, aquí me interesaba también que vierais cómo se había distribuido el coro. En esa manera frontal, estás en el auditorio y tienes enfrente un coro gigante, haciendo una pieza de Thomas Thalys bellísima. El coro gigante lo que hace es que cada voz, cada una de las voces, de esas 40 voces, que están escritas en la pieza, las graba de manera separada. Y cada uno permite un altavoz diferente. Fijaos cómo están distribuidos los altavoces en esa capilla. Es muy curioso porque en realidad la obra de Thomas Thalys no estaba escrita para que lo tocara un coro de manera frontal. Caldur, por un lado, lo que hace es que nos permite escuchar algo de otra manera, acercarnos a ella de otra manera, y también recupera una práctica que se había perdido desde que nacen los auditorios y los teatros de música. La música antes no se interpretaba en teatro, en auditorios de manera frontal. La música se estudia para determinados espacios y el espacio es un factor determinante a la hora de escuchar la música. Porque la música se compone con el espacio en el que está sonando. Caldur define esta pieza no como una instalación, sino como una escultura sonora. Y además, al hacerlo así, se finia bastante a la definición de escultura musical que yo ya usaba en la caja verde en 1900. Es el propio sonido, el que hace. Tú te colocas ahí en medio y el sonido se mueve. Está generando hoy una escultura, una escultura. Tiene un cuerpo en vibración. Y los además te presenta, y escuchándolas, cada una de las voces por separado. Algo de esa frontalidad que impone, que llega la masa. Hay un vídeo por ahí, por aquí también, de esta misma pieza, pasa que habla mucho y tal. Y salen imágenes de una de las instalaciones que han hecho y tal. Y la gente está súper emocionada escuchándolas. Es una pasada. Se ve gente ahí se salta al aire y más abraza. Es una cosa muy, muy bella. Además, se acercan a escucharla gente que no iría jamás a un auditorio a escuchar a un coro. Entonces, también con esto se llega a la cuestión de la disposición del espacio y del público. O sea, mundo, instalación sonora, todos los compositores, podemos decir, clásicos contemporáneos y tal. O sea, la cuestión del espacio está todo el rato dándole vueltas. Sobre todo pensando en que el sonido se hace en el espacio y quien lo recibe cómo está dispuesto en ese espacio. Se busca todo el rato romper esa frontalidad, ¿no? Que es como, bueno, la música viene del frente igual que las imágenes. Igual que el cine, el rey del cine, ¿no? Entonces, hay un juego enorme con el espacio. Entonces, se buscan disposiciones otras. Y luego también se plantea cuál es el lugar de la escucha. ¿Tiene que ser un auditorio? Hay también muchísimas propuestas, dentro de lo que sería la música más convencional y luego ya el arte sonoro, de explorar otros espacios para la escucha. Desde los grandes politopes de Senakis, que montan unas acciones tremendas en espacios ajenos a lo que consideramos un espacio en el que tiene lugar la interpretación musical. O algo tan sencillo, como hace Akio Suzuki, que coloca estas marcas en el suelo, tú pones ahí tus pies y dices, aquí tienes un lugar de escucha. ¿Has llegado a un lugar de escucha? Te pones aquí y escuchas lo que sucede a tu alrededor. Algo que sería también muy case, ¿no? Intento ya terminar rápido. También se buscan espacios que crean una determinada atmósfera inmersiva, como sería... ...a un lugar de escucha. ...a un lugar de escucha. ...a un lugar de escucha. Aquí es un lugar de escucha. Aquí hay diferentes campos. Es una inmersión en una atmósfera musical. en la que se supone que el tema lento que está incorporando a la sudación y lo que se usa es que hay muchos remanditos un truco adentro para que el sistema nervioso de los que están dentro entre en sintonía con los que nos cuadra yo soy así y yo me pregunto cuánto rato sería capaz de aguantar ahí dentro, que creo que poco porque tengo poca resistencia a ese tipo de sonido y bueno, aquí está el caso del noise el noise también trae el cuerpo de quien escucha a primer plano porque es cuerpo prepárate a lo que viene hay quien no puede soportarlo hay quien vomita, hay quien se marea y quien se va es una exploración también del límite y de qué escuchar el cuerpo evidentemente cuando trabajaba estas piezas no proponía lo de la escucha profunda para la meditación y nada de esto esto es anterior ¿vale? y bueno esto lo hace además con poquísimos medios algo también que se explora de lo de su rueda es la escucha de lo inaudible de aquello que nuestros cuerpos reciben y no le prestamos atención o no podemos prestarle atención en este caso es que con mucha atención que le prestamos no podemos escucharlo sin ayudar a un tipo de dispositivo porque esta artista lo que propone son paseos en los que llevas unos auriculares con unos dispositivos que te permiten oír la onda electromagnética que nos rodea continuamente y eso que se estaban oyendo y eso que se estaban oyendo pues es onda electromagnética nuestros cuerpos están siempre recibiendo eso aunque no lo íbamos el tema de lo inaudible de prestar atención a lo que suena poco va muy llevado también a estar como muy atentos a exigir a quien escucha que hay que ser muy atenta a todo lo que suena a que en lo apenas perceptible hay una riqueza bastante poderosa esto es el contraste un contraste muy grande con todo lo demás es un pateto de Morton Feldman que bueno Feldman era muy amigo de John Cage pero Feldman en vez de tirar por el lado más performance él decide trabajar con instrumentos más tradicionales como el piano o el cuarteto de cuerda pero él trabaja el sonido en serio presta atención a cada sonido y le gusta mucho explorar lo que suena débil para que habrá que tener muchísima atención esta obra es todo un reto corporal para quienes la interpretan sobre todo para quienes la escuchan si miráis ahí los tiempos que marca pone 4 horas 29 minutos 36 segundos puede durar 5 horas este cuarteto y claro que aunque Feldman parezca como muy tradicional y su música es bellísima de escuchar y además es una música estupenda que te la pones y te ayuda a concentrarte y tal pues a él también le gustaba jugar entonces este tipo este tipo de obra es una provocación para quienes programan para quienes quieran tocarla y para quienes quieran escucharla porque claro una obra de 5 horas ¿qué auditoría la quiere programar? una obra para un cuartete de 5 horas que no sea una ópera y luego bueno y qué hace alguien sentado 5 horas 5-5 horas en una butaca de un auditorio o sea sufrir condenadamente pero bueno él también es una provocación es decir vamos que no tienes que estar las 5 horas allí sentado te puedes levantar y te puedes ir no es debilatorio que te quedes allí sentado pero al utilizar elementos tan tradicionales la tensión te consigue ese enorme porque ya ves quien se levanta en el auditorio nacional y hace todo el ruido que se hace si te levantas mientras están tocando esto así súper piano es un provocador increíble esto es más luego también una obra tan 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 larga lo que impide es que podamos recordarlo porque además trabaja con elementos súper pequeños lo que está pidiendo es que se escuche cada instante y además nos está diciendo no lo vas a recordar todo porque esto está escrito para que no puedas recordarlo todo es más está escrito contra tu memoria esto es música del olvido escucha cada sonido y lo que venga vendrá Gates tiene una obra que es esa ASLST que lo que quiere decir es que se toca lo más despacio posible lo más despacio posible ha sido llevada al límite al límite ya en el órgano de la catedral de Halberstadt han creado un dispositivo con el órgano que tienen y la pieza va a durar nada más y nada menos que 639 años comenzó el 5 de septiembre de 2001 el primer sonido audible el del 5 de febrero de 2003 y el primer cambio de tono se produjo el 5 de julio de 2004 claro o sea esta cosa de tener una obra completa en nuestra memoria que puede ver una forma imposible todos vamos a morir nadie o sea quien escuche el final no la puede escuchar al principio está clarísimo pero bueno es un desafío es un juego muy divertido otra acción muy bella que está vinculada con este olvido un olvido que pide atención a cada instante a lo que suena la realizó Escoitar Escoitar estuve durante mucho tiempo grabando un montón de sonidos sobre todo de Galicia sobre todo y los tenía todos subidos en la web estuve trazando un mapa sonido de Galicia impresionante y decidieron que para despedirse que la mejor manera de hacerlo era en vez de conservar este archivo era borrarlo pero borrarlo ¿cómo? cada vez que alguien escuchaba uno de los archivos que había subido el archivo desaparecía entonces bueno me parecía una manera muy hermosa de llamar la atención a ese atender a ese escuchar cada instante porque el sonido se pierde y ahí está la belleza no hay por qué conservarlo y a tener despierto siempre toda nuestra percepción y aquí lo dejo y muchas gracias gracias aplausos aplausos